La nena quiere arrancar en la noche, se hace calar en su coche Salimos recién, pa' tumbar, enrolate ese, pa' fumar, una corona, pa' destapar Quiero que pierdes la boca Mami mueve ese culo, todo pa' mi mi, pegado en lo juro, bailalo así sí Esto es uno más uno, está en la ocasión, pa' que te aguante el humo y baje el chandotón Mami mueve ese culo, todo pa' mi mi, pegado en lo juro, bailalo así sí Esto es uno más uno, está en la ocasión, pa' que te aguante el humo y baje el chandotón Grande mueve la cola, el sin miedo rompe la consola, la pistola, la monea Ella lo vuelve loco cuando se menea, bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera, y pela O sea, y yo quiero saber como te baila la Julieta Y yo quiero saber como te baila la Julieta La bueñequita que esta noche vamos a hacerlo Porque si tú no la vienes, vamos a hacerlo En el mode la ocarita vag тот de laada Y nosotros que vamos casando En la calle entirely a cuando que está en los pericos no lavar Porque si tú no lav, porque si tú no lav Porque si tú no lav Porque si tú no lav Porque si tú, no que si tú, no que si tú, no que si tú, no que si tú Yo la motivo como un Acusar a la guacha que te lo da Yo quiero una guacha fiestera Que fume, que tome y tenga buen toto Que se saque la ropa Baile como loca Para que tenga buen toto Voy a ver tu je para abajo Sacude tu je para abajo Penea tu je para abajo Sacude, escude, escude el tu je para abajo Y es que no hace, pálmale Hace de remisa la guacha ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Sexy soltera ¿Dónde está la gato a la que ya vamos para afuera? No, da, lo, co ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? Doy, zoom, 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 zoom Woo, zoom, zoom, zum No, da, lo, co Mi, da, lo, co Ready, steady, go Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra, bien dura Me va bien para abajo, ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la taca colorada Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra, bien turra Y también para abajo, ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la taca colorada ¿Dónde están las nenas amadas? ¿Dónde están las pibas que se portan? ¿Dónde están las nenas amadas? Esta noche papá dole cha, cha, cha Y esta noche papá dole cha, cha, cha Y esta noche papá dole cha, cha, cha Esta misma excita cuando mueve su colita Y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola Mi mente se descontrola Cuando se mueve la cola, mueve la cola Y la cola y chan, 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 chan Ella vive chita cuando mueve su colita Se mueve como una trola Aunque siempre baila sola Mi mente se descontrola Cuando ya mueve la cola, mueve la cola Y chan, 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 chan Suéltate Dijo el alcohol Sé que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Y creí que esto era ideal Amores que vienen y amores que van Luna Luna No solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender, estoy a punto de morir de hacer. ¿Por qué no encuentro algo para tomar? Dígame, si no quieres saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Me compras llamarte, me junto a acariciar y ponerte a dormir. Es escarufiarte, tenerte de enfrente, hacerte sonreír. No haría cualquier cosa, tan mimorosa por estar siempre en ti. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi esencia. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando en ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted está donde está, no lo veo Tengo que, no lo creo, transpiro oro por los dedos Tengo que, no lo creo, el humo me dejó ciego Tengo que, no lo creo, el duco lo hizo de nuevo Tengo que, ay, goteo Tengo que, ay, goteo